En una reunión en febrero de Córdoba decidimos que el sector no tenía ni la visibilidad ni la presencia que creíamos. Y un grupo nos juntamos y ahí mismo redactamos en forma manuscrita el acta que dio origen a esta institución que se denominó FAMAC, que es la Asociación de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba. Pero previo a eso ya había una intención y sin querer transformamos esa intención en una realidad. Pero creo que lo que más destacamos es que realmente puso en escena lo que representa la maquinaria agrícola para la provincia de Córdoba. Hace 10 años atrás tal vez no se hablaba o no tenía dimensión en la provincia del potencial que tiene el sector. Hoy estamos hablando de 11.000 puestos de trabajo directos, estudios sectoriales hechos, cuánto exportamos, en cuánto participamos de la economía del PBI de la provincia. Y sobre todas las cosas, en cuánto colaboramos en todos esos pueblos o ciudades del interior en la cual tenemos la mayoría de nuestra presencia, en una oportunidad, en una oportunidad de trabajo, en inclusión social en serio. No estoy hablando de la inclusión social de un subsidio, eso no es inclusión social. Inclusión social es un trabajo digno. Y más allá de las vicisitudes y los problemas que tenemos o que hemos tenido y los riesgos que hemos corrido y las dificultades que tuvimos muchas veces en estos años, he de destacar la responsabilidad social que tiene el sector. Porque si bien con nuestro dependiente hay una relación laboral como tal, hay una relación que termina siendo de amistad, porque compartimos ciudades muy pequeñas o pueblos muy pequeños, en donde terminamos siendo amigos. Entonces a lo mejor no sucede en las grandes urbes, nosotros vamos mucho más allá de lo que es una decisión gremial o una decisión empresaria en cuando tenemos que preservar fuentes de trabajo. Y eso creo que es una cosa que le habíamos puesto en escena, la estamos destacando y creo que es muy importante destacar. Porque eso hace grande a un país también. Porque si a la gente le va bien, al país le va bien. Por tono adentro podemos trabajar mucho en mejorar nuestro proceso productivo y ser lo más eficiente posible. Por tono es afuera, tenemos que conseguir a través de instituciones como esta, con aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, que entre todos cuidemos a estas empresas, para darle el marco de competitividad que nos hace falta. Nosotros no rehuimos a la competencia. Forma parte de la esencia. Nosotros no podemos pedir vender afuera y que ellos no nos vendan. Entonces tenemos que ser competitivos, tenemos que ganar la publicidad y vender mano de obra, vender tecnología, vender innovación al mundo. Y ese es el desafío. Y el otro desafío es que a lo mejor de acá a 10 años, muchos no están, pero otros muchos se sumarán. Y tal vez, como dije en el discurso, tendremos la opción de brindar con nuestros hijos por el anhelo de nuestros abuelos. Y eso, ese es un buen resultado.